Chichichi, what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando por fin a otro tema de Eric Herbe, llamado Imbécil, creo. Al menos eso creo por el título. Ya sabéis que juega mucho con eso, ¿no? De poner palabras y sacarle letras. Ya lo hizo con el tema de Renssel y con alguno más. Y bueno, pues esta vez parece que le toca al tema de Imbécil. Sé de buena mano que es como un artista que le tenéis mucho cariño. A los que os gustan mis reacciones a Eric Herbe, ya sabéis que no hay mucha peña que lo suela reaccionar. O al menos yo te diría que no he visto ni una reacción de Eric Herbe de otra persona. Obviamente habrá alguno, pero bueno, que no me han puesto a ello. Entonces siempre que Eric saca tema, pues toda la peña que le mola a Eric Herbe en mi canal, me abre y me dice, has sacado un nuevo tema, chequéatelo, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ya sabéis que en estos últimos meses he estado liado, bueno, y seguiré estando liado, grabando lo del Cypher Lyrics, que es un formato que estamos haciendo con los artistas, donde cuentan ellos mismos las barras, ¿vale? Nada me haría más ilusión que Eric Herbe en algún momento del formato, o en algún momento del canal, o este año, o lo que sea, apareciera en este formato. Pero es un formato que obviamente lleva mucho tiempo de grabación, de viajar, de editar y todo eso. Entonces, a resumidas cuentas, podemos decir que entre las reacciones y este formato, tengo la cabeza a mil movidas, más otras cosas que estoy trabajando, que aún no se pueden decir. Y ya sabéis que las reacciones de Eric Herbe, pues tienes que estar bastante fresco a nivel mental, porque son muchas reflexiones, son barras complicadas, son densas, y tenéis que entender que muchas veces cuando llego a casa me apetece reaccionar, o me es más fácil reaccionar a algo como más melódico, o que no tenga tanta chicha, que ponerme a grabar una disertación filosófica. Entonces, obviamente sigo disfrutándolo, si no, no estaríais viendo este vídeo, pero tenéis que entender también que son como de las reacciones más complejas o más densas de hacer, y hay muchas veces que tengo la cabeza saturada y me apetece reaccionar a algo más llevadero o más superficial, por así decirlo. Pero bueno, me dejo de rollos, hoy estoy fresco y ha sacado este tema que casualmente tiene vídeo. Ya os dije en la última reacción y tal, pues a lo que opinaba de los videoclips Eric Herbe y de los vídeos y tal, que no estaba mucho por eso, no jodía demasiado con eso. Pero bueno, parece ser que le ha dado una vuelta y al menos le ha puesto ahí un plano fijo de él rapeando al micro, que es mejor que nada o que una foto. Así que he visto algunos comentarios que me lo decían, de que había vídeo, y pues eso, me ha dado indicios de que sería algo distinto. No sé a nivel de música, pero al menos a nivel visual seguro. Así que poco más, vamos a escuchar el tema, cómo pinta, voy a parar bastante por las barras. Normalmente es un artista que suelta muchísimas barras y bueno, pues intento explicarlas o interpretarlas todas. A veces acierto, a veces fallo, pero lo intento. Vale, sin más dilación, gente, Eric Herbe, imbécil. Yo, Eric Herbe, soy un imbécil. Yo no estoy ready pa' morir, qué carajo. No es que seas pequeño, es que estás mirando de lejos. ¿Cómo puedo ser tan seco con lo que me mojo? Si me junto contigo no avanzo, semáforo en rojo. ¿Cómo puedo ser tan seco con lo que me mojo? ¿Cómo puedo ser tan seco a nivel de respuestas o tratando con la gente si a la vez me mojo? Doy mi opinión, no me importa el que dirán. Si me preguntas algo siempre te voy a responder sinceramente. Hace ahí el juego de palabras, como de contraposiciones, de seco y mojado. Significan cosas distintas, obviamente, pero te está dando información de cómo es él a nivel de persona. Y también al principio suelta una de, en plan, no es que sea tan pequeño, es que me miras muy de lejos. No te acercas a ver realmente lo que estoy haciendo. Y por ende te piensas que soy más pequeño de lo que realmente soy, ¿no? Entendemos como figura de artista o como rapero. No soy tan seco con lo que me mojo, si me junto contigo no avanzo, semáforo en rojo. Y si tengo que ser honesto, a veces me aburro tela con esto. Si un día lo dejo os toca comer pasto, porque vaya tela lo que escupe el resto. Y sí, soy un chulo poco humilde. Si algún día lo dejo os toca comer pasto, porque vaya tela lo que escupe el resto, ¿no? En plan, estáis muy bien acostumbrados, pero el día que lo deje, si tenéis que vivir o desconectar o disfrutar de la música de otros, vais apañados, ¿no? Porque con lo que hay ahí fuera, pues como que no os va a hacer el peso, ¿no? Después de escucharme a mí. Y sí, soy un chulo poco humilde. Si quieres también imbécil, pero con tilde. Podría haber hecho rap con ciencia, pero es tarde. Y el mundo me la suda fuerte como el rap game. Igual compartimos fanbase, se entiende. A veces quieren picar y otras carne. Un tema mío no es un tema mío, si no ofende. Llevo tanto tiempo en forma que ya ni sorprende. Más químicos que... Dice, más químicos que en Euphoria. Euphoria sabéis que es la mítica serie de HBO, ¿no? Que la protagonista es Zendaya. Para mí es una de las series favoritas de los últimos años. Te puede molar más el argumento, ¿vale? O la serie en sí, pero visualmente es brutal. Y una de las cosas que más destaca es eso, ¿no? Por el consumo de drogas, que juegan mucho con la estética esa de alucinaciones. O sea, les permite como jugar mucho fotográficamente. A raíz de que en la serie se consumen muchas drogas y otras sustancias. Vale, entonces dice, a algunos se quedaron anclados al pasado, se les rompió el DeLorean, ¿no? Ya sabéis que el DeLorean es el famoso coche de regreso al futuro. Y juega con eso, ¿no? Se les estropeó el DeLorean, se les estropeó el coche. No pudieron volver y se quedaron anclados en el pasado. Buena esa también. Dice, ¿qué hablas de From The Bottom si tus padres tienen tierras? A ver, siempre se ha dicho, es una barra como bastante común. Pero cuando Drake sacó el tema de Started From The Bottom, Now We're Here, se popularizó mucho, ¿no? Y a día de hoy es una cosa de empezamos desde abajo, tal, la típica rima. Y se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo que empezaste desde abajo si tus padres están en una buena posición, tienen tierras y tal? No utilices esa barra porque no te representa. No has construido desde cero, sino que tienes un backup ahí de recursos, ¿no? De privilegios. No me esperaba el agudo este, ¿eh? Estaba con la voz picheada en grave y de repente mete ahí el sample vocal, pero full agudo. Me flipa. Dice, frases nuevas, cuando llegan, llegan y saben de quién son porque cuando llegan, silbo como Negan, ¿no? Algo así dice. A Negan, para el que no lo sepa, es el malo de The Walking Dead, que fue como el malo más carismático de la serie. Aparte de que es como la etapa más bestia de la serie. Tiene la característica, ¿no? O tenía la costumbre de que cuando llegaba a un sitio silbaba. Y en la serie tú estás viendo cualquier escena y cuando oías el silbido se te ponía el culo así porque sabías que iban a pasar cosas malas, ¿no? A los personajes o a los protagonistas. Y básicamente tira esa referencia. Sabes que las barras son de Hervé porque llego al sitio silbando, ¿no? Como si fuera Negan. Escuchas el silbido y sabes que vienen buenas barras. Y también me ha molado la barra esta de Eric lleva 10 años haciendo música y aún no se ha pegado y dice mea culpa, en plan soy un mal estratega. Se hace como el tonto, ¿no? Soy un mal estratega, no me sé el camino, no sé cómo pegarme. Pero obviamente todos sabemos por qué es. Cuando llegan, llegan y saben de quién son porque silbo como Negan. El Eric lleva más de 10 y no se pega, mea culpa. Soy una mierda de estratega. Quise ser alguien y al final fui yo. No saben lo difícil que es hacer lo sencillo. Recuerdo a ese chiquillo, quería fichar por sellos y al final solo fichó en el curro de ahí estos callos. Mi último disco habla de laberintos, de no saber salir porque no sabes que estás dentro. He dado mil vueltas, siempre acabo en el centro. Estamos bajo tierra, pero estamos como el metro. Recuerdo esas noches en el cedro. Era nuestra casa, parecíamos Pedro. Yo soy el tío que lo pinta y soy el cuadro. Esto es según lo mires, soy un decaedro, bro. Esto es según como lo mires, no soy un decaedro. Ya sabes que un decaedro tiene 10 caras y es según el prisma en que lo mires. Sí. Qué bueno el beat. Esto que dice, antes lo ha dicho, lo de soy un imbécil, sí, pero con tilde, que hace referencia al título del tema. Yo lo que entiendo es, sí, sí, seré lo que tú quieras, seré un imbécil o lo que sea, pero si me vas a llamar imbécil, al menos acentúalo. Como soy un imbécil, pero con clase. O un imbécil, pero oculto. O un imbécil, pero al menos sé escribir, sé rapear. Yo lo entiendo como eso. Señor, pero con tilde. Veo el cintazo, tío. Eriker B, acá Aletron James. Acá tu puto padre. En forma, ese es mi quinto acá. Yeah, yeah. El vídeo es muy en su línea, muy minimalista, con clase en blanco y negro. Los fundidos acompañan mucho al beat. O sea, a ver, acompañan mucho al beat. Si os fijáis, cuando va terminando el tema, suena como el crispy del audio y se va fundiendo con el fundido negro del vídeo. Guay, o sea, me alegro que se haya animado a hacer un vídeo. Al final es un plano fijo. Ya lo próximo que le podemos pedir es el siguiente paso, en plan dos planos, y que vaya intercalando o así. Pero bueno, mejor eso que una foto, eso está claro. Y a nivel de tema me ha gustado mucho. En su línea, a nivel de letras, el tío, o sea, que no hay tema que nos sorprenda o tiene una barra que te haga comerte la cabeza. O sea, ese es su objetivo principal siempre, creo yo. Pero esta vez en cuestión el beat me ha encantado y me atrevería a decir que de los que hemos reaccionado es uno de los mejores, a mi opinión. No sé si estará en Spotify, ya sabéis que no es muy rápido subiendo la música en Spotify o muchos de los temas que cuelgan y los sube a Spotify. Pero si está en Spotify lo voy a meter en la playlist porque me ha gustado. O sea, el beat es muy bueno y eso ayuda a que entre, sea como más digerible musicalmente, ¿vale? O sea, al final está tirando barros y tal, pero al tener las voces estas melódicas como que le hacen el acompañamiento y me funciona mucho más a nivel de tema. Así que nada gente, hasta aquí mi reacción, como siempre lo más sincera y honesta posible. A vosotros y vosotras gracias por estar. Un servidor se despide y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.